Yo voy a ir a Titanfall después Yo igual, pero cuando más te digo que te vas a coger Yo voy a hacer algo y así no se va a poder Ya estoy en la base, ya estoy en la base Camuflaje activo disponible Un aliado capturó su bandera Soy imbécil Martillo gravitatorio disponible Nooo, carajo Un spanker Nooo, ¿qué pasó? Nooo Se cagó todo Era tan bueno para hacer, ¿verdad? Ya nos estábamos yendo y nos cayó un spanker en la cara